Y un saludo para todos los mexicanos No la cuadra y dispense No soy valiente pero me la hace rifar Soy atrevido y además enamorado Siendo la buena siempre me hacen cabrestear Pero a la mala también soy atranjado Por las mujeres me retoza el corazón Son mi orgullo, mi pistola y mi caballo O al mexicano solo callo mi pasión Y a su navaja subo todo lo que traigo Cuando he perdido yo lo acepto con honor Y soy derecho y bien parejo cuando gano ¡Viva México! Me siento libre, soy como el águila real Viva en su vuelo desafiando las altas En el amor tengo de a dos, no soy muy leal Porque jamás me han gustado las sacaduras Ahora mi banda que se escuche el saxofón Echese un grito mientras canto a Durango A Corralejo, Aguero y Viñón San Juan del Río y Santiago pa' Pastearón Ya me despido, ya me voy a Caratlan Pueblito de manzanas en el solar Y hasta me sueño jineteando mi alazán Y descargando por el aire mi pistola Y por las calles de Carranza me verán Con mis amigos tomando y haciendo volar